Buenas noches. Tengo una pregunta para el hermano Daniel, no perdón, para el hermano Alonso, es el de Perú. Yo estoy acá. Adelante hermano. Yo sé que es un tema un poquito polémico, pero me gustaría que usted me regalara un criterio técnico bíblico. ¿Por qué es que hoy en día las iglesias, hablemos de la reforma, todavía siguen teniendo la ley, pero en ciertos aspectos y no la cumplen toda? Dice Santiago 2.10, y me refiero a Santiago 2.10, porque dice Santiago que si guardamos la ley, tendríamos que guardarla en completo toda, así es. Y se toman ciertas partes de la ley, se traen a la iglesia actual y no se cumplen las otras, entonces ese es él. Tengo dos preguntas, esa sería la primera. ¿Y la segunda? Depende de su respuesta. Bien, Santiago 2 es un pasaje bien interesante. Santiago 2 está escrito en forma lógica proposicional. El axioma principal está en el versículo 10. Porque si alguno cumple toda la ley, pero la quiebra en un punto, se hace culpable de toda la ley. Esa es la axioma principal. La pregunta que Santiago responde con ese axioma, que sirve de base para interpretar el resto, es la siguiente. Él quiere decir, ¿cuándo un cristiano debe creer que ha cumplido toda la ley? Según ese axioma, la respuesta es nunca. Pablo diría, como dicen romanos acá al rato, men genointo en griego. Jamás. De ninguna manera. O sea, Santiago 2.10 excluye a los cristianos de que pueden decir, he cumplido toda la ley yo personalmente. Alonso Ramírez, o Daniel, o Santiago, o Pablo, o Pedro, o Eddie, o Andy, o qué sé yo. Porque el Nuevo Testamento en total nos enseña que el único que cumplió perfectamente la ley de Dios, de tal manera que satisfizo plenamente al Padre, es Cristo. Y Él ha cumplido la ley vicariamente. Es decir, en nuestro lugar. Y en Él, Dios nos ve como hemos cumplido la ley. Es que, más bien, no sé si me di a entender. Se está tomando en la iglesia actual. Se están trayendo a actuar en leyes que fueron, en ese caso, para el pueblo israelí. Y se traen a la iglesia actual. No sé si me voy a entender. Vamos a hacer, concretamente. Por ejemplo, el diezmo. Correcto. Muy bien. El diezmo se trae a la iglesia actual. Y el diezmo era correspondido exclusivamente para los levitas. Y si me voy a entender con esto, me refiero a lo siguiente. Porque en Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Bueno, en este caso, tendríamos que no comer sangre, circuncidarnos y hacer un montón de leyes. Entonces, se toma una sola ley, se trae, y se incumplen las demás. O sea, la pregunta es esa. ¿Por qué con la nueva reforma se llega a tomar parte de esa ley y obvia las demás? Mire, el tema aquí es el siguiente. Uno tiene que ser cuidadoso en no decir que la ley, que la palabra ley, o Torah, del idioma hebreo, que se traduce ley al castellano, que con ello se quiere significar cualquier clase de ley. Y eso nos lleva al uso de la ley. En la explicación teológica reformada, se ha dicho que la ley tiene tres usos generales en la Biblia. Eso está bien explicado en las confesiones de fe, tanto en la de Westminster como también en la confesión de fe belga. La ley tenía un uso ceremonial, ¿verdad? Y exclusivo para los levitas, si no más entiendo. Tenía un uso... Primero establezcamos los usos de la ley. Para el pueblo de Israel, perdón. La ley tenía un uso ceremonial, tenía un uso moral, y tenía un uso judicial. ¿Verdad? El problema aquí con eso que usted plantea es el siguiente. Quizá la pregunta de debate sería esta. ¿Qué leyes y qué usos de la ley del Antiguo Testamento continúan en el Nuevo? ¿Y qué leyes y qué usos de la ley del Antiguo Testamento han discontinuado con la venida de Jesucristo? Esa es la pregunta central teológica. En esa pregunta podemos conversar y los diez mandamientos son parte de la ley ceremonial o de la ley judicial o de la ley moral. ¿Qué diríamos? Bueno, Jesucristo lo menciona a los diez mandamientos y Él dice, yo no vengo a abolir la ley. Así es. Y nunca Jesucristo... Cuando se refería a un tema en específico. Y nunca Jesucristo mencionó los diez mandamientos uno por uno del uno al diez. Ustedes pueden darse cuenta de esa particularidad del Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús hizo resúmenes de esa ley. Normalmente la resumió en dos. ¿Verdad? Que dijo que el espíritu de esa ley era esto. A Dios y a los hombres. ¿Verdad? En resumen. Pero eso nos lleva a la otra pregunta. El diezmo era parte de la ley. El Nuevo Testamento ¿Acaso dice que el diezmo ha sido discontinuado? Bueno, es que según entendemos lo que es el diezmo era exclusivo para el pueblo de Israel y era un mantenimiento previo para los levitas y se daba en ese entonces. Hoy por hoy ni los mismos judíos están diezmando y que en la palabra de Dios menciona muy claro y da una distinción del pueblo de Israel con los gentiles. En este caso seríamos nosotros. Estoy equivocando. A ver, déjenme explicar. Si tienen tiempo para escuchar esto podría ir un poquito de detalle. Corriendo un poco pero con algo de detalle. Mire, ve. En cuanto al diezmo hay por lo menos varios momentos de cómo va evolucionando el diezmo en la Biblia. Mire, en un primer momento el diezmador tenía que compartir el diezmo con cuatro personajes del pueblo de Dios. El diezmador lo compartía con cuatro. Con los levitas con el extranjero con los huérfanos y con las viudas. Eso lo dice claramente Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 al 27. Ahí están los cuatro personajes y ahí está cómo tenía que hacer el diezmador. En un segundo momento los diezmos tenían que ser como la herencia un poquito más exclusiva de los levitas. Y para su uso exclusivo. Entonces Dios separó la tribu de Leví para encargarse del servicio de la adoración a Dios en el tabernáculo. ¿Verdad? Hoy día se llamaría el servicio de adoración a Dios en la iglesia de Cristo. El servicio de adoración no ha sido discontinuado. Es más, si estudiamos con detalle algunas funciones levíticas claramente en el Nuevo Testamento son transferidas en el oficio de presbítero docente como la enseñanza y la instrucción. Eso es clarísimo. Podemos establecer las conexiones idiomáticas incluso. Pero hay otro momento más. En un tercer momento cuando Israel ya se estableció en la tierra prometida Dios ordenó que los diezmos sean traídos al templo. Y ahí había un lugar especial llamado alfolí. El alfolí no era una bolsita chiquitita como algunos piensan. En ese almacén ahí tenían que almacenar al diezmo. Solamente cuando ya se habían entregado los diezmos en el templo el diezmador después de ese acto tenía derecho de participar del diezmo. No le estaba permitido al diezmador en este tercer momento disponer del diezmo mientras el diezmo estaba en su poder. Y cuando el pueblo se descuidó de diezmar Dios le llamó la atención con bastante dureza hasta el punto de llamarlos ladrones. Dios se comprometía a derramar sus bendiciones sobre el pueblo en respuesta a su obediencia. No era un toma y daca. ¿Verdad? En respuesta a su obediencia. Eso está claro en Deuteronomio 12. Está claro también cuando leemos Malaquías 3 8 al 12. Pero hubo un cuarto momento. Probablemente cuando los gastos del templo se incrementaron con su reconstrucción y todo y también digamos que los destituidos proliferaron en el pueblo de Dios además de los diezmos anuales Dios mandó que se recogiese un diezmo especial cada tres años. ¿Verdad? De esta manera se pudo sostener el creciente número de sacerdotes y levitas que se viven en el templo y que enseñaban al pueblo la palabra de Dios. Deuteronomio 14 dice así Al fin de cada tres años sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardaréis en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parteneridad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que emprendieras. Y en el Antiguo Testamento en realidad lo más importante es la actitud del diezmador. Es importante no pensar que el diezmo era con una ley pesada que ¡Ay! tengo que dar. Había toda una actitud que debía adornar el corazón y la mente del adorador. Por ejemplo dice el texto Cuando acabes de diezmar Dios nos conoce muy bien por dentro Cuando acabes de diezmar todo el esfuerzo de tus frutos en el año tercero el año del diezmo darás también al levita al extranjero al huérfano a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán y dirás delante de Jehová tu Dios Esta es una declaración de fe al dar a Dios para que no haya en nuestra mente de esconder alguna cosita He aquí he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita al extranjero al huérfano y a la viuda conforme a todo lo que me has mandado no he transgredido tus mandamientos no me he olvidado de ellos no he comido de ello en mi luto ni he gastado de ello estando yo inmundo ni de ello he ofrecido a los muertos he obedecido a la voz de Jehová mi Dios he hecho conforme a todo lo que me has mandado mira desde tu morada santa desde el cielo y bendice a tu pueblo de Israel y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres ese pasaje está en Deuteronomio 26 12 al 15 Deuteronomio 26 12 al 15 la pregunta es deben diezmar los cristianos en la iglesia actual continúa esta ley hay alguna evidencia en el nuevo testamento de eso bueno es muy claro que el mandato de Dios respecto a los diezmos sigue vigente para la iglesia del nuevo testamento porque la iglesia del nuevo testamento es la continuidad de la verdadera iglesia del antiguo testamento esto podríamos atestiguarlo diciendo que en muchísimos pasajes del nuevo testamento Dios usa para la iglesia de Cristo los mismos títulos que usa para el pueblo de Dios en el antiguo testamento menciono solamente algunos ejemplos por ejemplo en 1 Pedro capítulo 2 dice el apóstol de la iglesia de Cristo piedras vivas templo de Dios nación santa pueblo consagrado a la iglesia de Cristo el nuevo Israel de Dios eso es clarísimo hay una continuidad entre la iglesia verdadera de Dios del antiguo testamento y la del nuevo testamento hay un problema lamentable con ese dispensacionalismo a ultranza que pone una cuña y un muro alto inseparable entre la iglesia del antiguo y la iglesia del nuevo cuando claramente el apóstol dice en Efesios 2 que la muerte de Cristo ha hecho de los dos pueblos uno no levantemos un muro no levantemos el muro que Cristo ha destruido de los dos pueblos uno entonces nos dice Mateo 23 23 y Lucas 11 42 mas hay de vosotros escribas y falleceos hipócritas porque diezmais lamenta y el eneldo y el comino y dejais lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe si termino ahí dirían llame nada del diezmo pero Cristo añade esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello cualquiera que tiene en su mente la palabra de Dios va a saber lo que está diciendo Cristo es necesario diezmar aún de los detalles si es si usted quiere hacerlo así pero no tomar eso como pretexto para obviar la práctica de la justicia la misericordia y la fe con esa actitud moral y conductual del redimido por Cristo actúa el Dismador Nuevo Testamento y Lucas 11 42 es muy parecido hay de vosotros fariseos que diezmais la menta y la ruda aquí le añade otra hortaliza Dios no había mandado jamás a diezmar de las hortalizas y añade toda hortaliza y pasáis por alto la justicia el amor a Dios esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello estas palabras indican que los escribas y friseos estaban demandando del pueblo algo que Dios no había mandado en su ley respecto del diezmo la ley de Dios no exigía que se diezme de la menta del comino de las pequeñas especies ¿verdad? esas semillas eran muy comunes en los jardines de la gente del pueblo de Dios pero en contraposición a la enseñanza distorsionada de los escribas lo que Cristo dice es que es necesario diezmar sin que ese diezmo haga que ustedes se olviden de la justicia y la misericordia y la fe en segundo lugar Jesús enseña que la práctica del diezmo debe continuar pero en concordancia con la ley de Dios no con la ley de los fariseos es decir que dicha práctica de diezmar debe estar acompañada de las virtudes cristianas esenciales del que ha sido redimido por Cristo justicia misericordia fidelidad a Dios el diezmo entonces sigue siendo un privilegio de todo cristiano que practica la justicia la misericordia y la fe ahora en el Nuevo Testamento se añade la ofrenda en el Antiguo Testamento habían varios tipos de ofrendas en el Nuevo Testamento las ofrendas ya no se han expandido al mismo estilo del Antiguo Testamento entonces Pablo dice en cuanto a la ofrenda por ejemplo para los santos hacer de vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia Pablo había ordenado el tema de la ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte según haya prosperado guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas y sigue Pablo en 2 Corintios 9 6 al 8 dice el que siembre escasamente también cegará escasamente y el que siembre generosamente generosamente cegará cada uno de conforme lo que propuso en su corazón la ofrenda no reemplaza el diezmo la ofrenda es voluntaria el diezmo está fijado y otra vez se habla de la actitud del corazón en cuanto a la propia ofrenda según Dios le haya prosperado y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra entonces podríamos decir que en resumen el nuevo testamento Jesucristo mismo no discontinúa esta práctica del antiguo testamento yo sé que hay posiciones contrarias pero me gustaría que nos den el fundamento así bíblico teológico contextual de esto gracias